Monserrat, el timbre. ¿Dónde está esta muchacha? ¿Monserrat? No te preocupes, yo abro. Además, ya casi me tengo que ir al consultorio. Buenas tardes. Buenas. ¿Se encuentra Nicolás? ¿De parte de quién? De Rubí. Rubí San Román. Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Innombrable te dice... Ay, ¿dónde está Giro? Seguro está limpiando las ventanas por fuera. Estos ninjas. ¡Ay, Giro! Tengo que hablar contigo. Ay. Por si acaso, si la señora Grace te pregunta si tú y yo... Así que tú eres Rubí. Nicolás le habló de mí. Algo. Espero que cosas buenas. Ah, sí. Te guarda mucha estima. Pero en este momento no está. Si gustas, le digo que viniste. No se preocupe. Yo lo espero. Yo tengo que irme, pero... No se sientas, yo me quedo, ¿ah? No te preocupes, yo me encargo. Bueno, me tengo que ir, señorita. Hasta luego. Encantado. Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer ¿Usted es Arzunone? Sí. Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Tu mirada mata Tu sonrisa quema Tu amor... ¡Ay! ¡Ay! Señora Grace ¡Qué vergüenza! No me di cuenta que estaba ahí Descuida, Montserrat Ay, por favor No se lo vaya a decir a nadie Si la señora Francesca se entera Que mi enamorado y yo estamos dándonos muestras de afecto En horario de trabajo nos despide Sí, no, no te preocupes, no diré nada Ay, es que a veces no aguanto las ganas De demostrar todo lo que siento por Giro Bueno, yo voy a buscar a Nicolás Yo me cansé de esperarlo ¿La bebé sigue abajo? Ah, sí Creo que sí Bueno, voy a verlo Ay, Giro Por favor, discúlpame Giro, no necesito Tanto explicaciones Giro queriendo más chape No sé por qué tarda tanto, Nicolás Tal vez se fue más lejos de lo que yo pensaba ¿Señora Francesca y mi hija? Con Joel y Fernanda Hola ¿Volviste? ¿Se conocen? Sí, nos vimos una vez Es la enamorada de Manolo Pero no entiendo qué haces aquí Vine a buscar a Nicolás ¿Qué? Gracias, Peter Ahora sí Tengo las cosas más claras Usted ya es todo un hombre Y tiene que tomar las decisiones correctas Sí Sí, claro, tienes razón La familia La familia es lo primero Me alegra escucharlo así Va a ver que se va a sentir muy satisfecho Y la familia unida otra vez Sí, gracias No sé qué haría sin ti Gracias Gracias Vaya y haga lo correcto Sí, sí, ahí voy Oye Tranquilidad Sentirme seguro de lo que estoy haciendo ¿Vas? Lo máximo Gracias 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 Nonita, acabo de hablar con Peter Un día todo Gracias Dice Manolete No, no, no quiero tomar, de verdad Bueno, tal vez Solo te queríamos contar algo Los escucho Acabamos de ver entrar a tu flaca a la casa de los Maldini Ah, sí Nicolás, esta mujer dice que vino por ti Sí, vino a buscarlo ¿Algún problema? Contigo no estoy hablando Yo sí estoy hablando contigo Y te voy a decir por qué Porque Nicolás y yo quedamos en vernos Porque él es un hombre separado Y está en todo su derecho de verse con quien quiera Nicolás ¿Por qué no dices nada? Estoy esperando una explicación Muchacha ¿Por qué no dejas que Nicolás y Grace conversen? Sí, tiene toda la razón, señora Cuando solucione sus problemas me buscas ¡Y abro, y abro, y abro, y abro! No cerrate Uy, qué bonito ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Se te juntaron? Manolo, no tienes nada que hacer acá Lárgate, por favor Tú tampoco tienes nada que hacer acá Por eso justamente me voy Hasta luego ¿Lo viste a Román? ¿Se va a dar por vencida tan fácil? Ah, no, claro Es una de tus artimañas Te vas y el niño sigue detrás tuyo, ¿no? Nicolás, ¿por qué no dices nada? ¿Qué no? ¿No sabes? Están juntos ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Y tu sinceridad? Cállate, idiota ¿Te das cuenta? Ahora sí habló Están juntos hace rato Nicolás se metió entre los palos Cuando Rubí y yo todavía estábamos juntos Y claro, como billetera matagalán Nicolás Y yo extrañándote como una idiota ¿Qué es? Cállate, no te voy a escuchar ¿Dónde está mi hija? Cálmate, Grace Nicolás y tú deben conversar No voy a conversar nada con él ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Con Joel y Fernanda Permiso Joven Nicolás ¿Otra chica? ¿Y dónde quedo yo en todo esto? Denme mi hija No puedo seguir en esta casa ¿La Nicolás confesó? Su amante está abajo Yo lo maté No, 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 Joel Ven, tú te quedas aquí No vas a ir a hacer escándalo Seguramente hay un problema en abajo Yo ya me retiro Tan linda familia que tenías ¿Y la perdiste por qué? Porque eres vivo, ¿no? Lárgate Sí, sí, ya me voy Hasta luego, señora Francesca Chao, Nicolás Chao, rompe hogares Nicolás, mejor abuela con tu esposa Antes de que pierdas a tu hija por mi culpa No necesitas irte Quédate Quédate con Nicolás si quieres Yo ya no regreso a esta casa Nicolás, si quieres ver a tu hija Puedes coordinar con alguien que no sea ella Grace, por favor No, Nicolás Esto se acabó ¿Entonces Grace ya regresó? Sí, en este momento debe estar reconciliándose con el joven Nicolás Pero si se metió con esa otra chica ¿Quién le dijo? Uy, me volvió el malestar estomacal No le eches la culpa a don Gilberto, por favor No puedo hacerlo, es su nieta Sí, yo tampoco me pude aguantar y fui a hablar con Nicolás Charo Grace Nudef vio abandonar tanto tiempo al joven Nicolás No le cuente nada Yo ya hablé con él y está dispuesto a recuperar a su familia Hágalo por su nieta Ay, Peter Lo que me pides es muy difícil Está bien, yo lo voy a hacer Pero solo por Nelly Francesca que conste Pero si me entero que Nicolás ha vuelto a ver a esa chica Grace Hija ¿Qué pasó, mi amor? Nicolás tenía otra Gracias por acompañarme No, olvídate Es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ha pasado Qué desastre Ha sido un desastre Bueno, nada hubiera pasado si es que... No, iba a tu casa Habíamos quedado en que yo te iba a confirmar Sí, yo soy pardo Así que regresó tu mujer Sí, eso fue algo... Bastante inesperado Rubí Rubí, mira Tú eres una chica Muy linda Pero... Pero yo... No me digas nada Ya sé qué cosa me quieres decir Entiendo perfectamente lo que me vas a decir, Nicolás No hay que ser adivino para saber qué cosa pasa por tu cabeza ¿Qué pasa por mi cabeza? Tu familia Bueno, sí Mi familia también, pero... No tienes que justificarte Respeto tu decisión Y la entiendo, de verdad Gracias Para mí lo más importante es que comprendas esto Esto Yo sé que quieres recuperar a tu familia Yo quiero recuperar a mi hija Y a tu esposa Yo sé que Grace es la mamá de Nelly y Francesca Y por el bien de la niña tienen que estar los tres juntos De verdad entiendo Yo sé que eso es lo que quieres Yo sé perfectamente lo que quiero, Rubí Yo quiero estar contigo Lo siento, Nicolás Pero yo no puedo hacer contigo